Una Mejor Manera de Vivir con el Pastor Robert Costa Quiero ser libre, realmente libre, y quiero hablar especialmente ahora a los jóvenes, a ti, tú que estás estudiando. Salmo 42, 1 y 2 Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El joven profesional pensaba que siendo un buen cristiano no podría disfrutar de plena libertad, que estaría atado a ciertos tabúes y ciertas cosas. Estaba aferrado a la idea de que la fe lo obligaría a abandonar alguna de sus costumbres, y él no estaba dispuesto a cambiar. Hasta que cierto día comprendió que si no unía su vida a Cristo, finalmente lo perdería todo. Entonces, cuando puso a Dios en el centro de su vida, reconoció que la fe produce libertad y que da una mayor dimensión a la personalidad. Quiero hablarte a ti, joven estudiante. ¿Has incurrido alguna vez en la actitud mental del que desprecia la fe, para quedarte tan solo con un título académico o con el conocimiento de los libros solamente? En tal caso, ¿qué podrías pretender de la vida? ¿Mayor libertad? ¿Más alegría? ¿Más progreso profesional? ¿O es que te avergüenzas que tus compañeros de la facultad o del colegio te señalen como un muchacho creyente? ¿Comprendes que lo que les falta a ellos es precisamente lo que tú tienes? Porque quien tiene fe vive con Dios, y Dios vive con él. Los ideales se acrisolan y el Espíritu se fortalece en la compañía del Altísimo. El que desecha a Dios se queda solo consigo mismo, y vivir para uno mismo es la peor desgracia que le podría ocurrir a una persona. Entonces sí que quedaría sin alegría ni libertad y terminaría aburriéndose la vida. Tal es la experiencia de aquel que se desentiende de Dios y procura vivir a su manera. ¿Quieres gozar de plenitud espiritual y de vida eterna? Ahora, entonces di, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, y ese mismo Dios saciará tu sed interior. ¿No se enseña que la vida radiante solo es posible junto a Dios? ¿Es esta tu convicción? Ponla en práctica, no te arrepentirás. Dios te bendiga y recuerda, todos vamos en un camino, en el sendero de la vida. Y en este viaje las cosas han de terminar bien solamente si tienes a la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es una mejor manera de vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!